La película The Devil Has a Name está basada en una historia real y tiene como personaje central a Fred Stern, un granjero viudo y en quiebra. Él descubre que una petrolera multinacional ha estado contaminando su agua, así que emprende una batalla legal contra ese poderoso enemigo. La producción, que ya se encuentra en salas selectas, video bajo demanda y plataformas digitales, fue dirigida por Edward James Olmos y tiene en el rol principal al actor nominado al Oscar David Strathairn. Con él hablé hace un par de días. David, hola, ¿cómo estás? Hola Alfonso, estoy bien, ¿cómo estás tú? Bien, estoy seguro de que te divertiste mucho con este personaje. Tiene muchas capas y muchos momentos intensos que están muy bien justificados. Háblame de la experiencia desde esa perspectiva. Hay muchos momentos interesantes en esta película, algunos tontos, otros arriesgados y otros intensos, pero sobre todo fue una experiencia realmente placentera. Comencemos con uno de los más tontos, la lucha con Eddie James. Esa cena es loca. Sí, es un poco loca, pero creo que fue una escena importante para mí que Edward decidió incluir en la película, porque muestra nuestro vínculo entre esos dos hombres, de una manera tonta y juvenil, pero muy humana. Había una emoción en ella, porque, ¿por qué Fred se enoja con él? ¿Y por qué Santi se enoja con Fred por enojarse? Es una de esas cosas que pasan entre personas, algo humano, muy sincero, muy real. Era una muy buena y nos reímos muchísimo al hacerla. La otra, obviamente, la otra escena que sobresale en términos de ser algo extraña e intensa, es cuando corro envuelto en una toalla en el club de golf, persiguiendo al Homer. Esa también tiene el crédito del director, fue su elección hacerla. Parece un momento bastante cómico y extraño, pero muestra cómo Fred, el personaje, Fred Stern, se da cuenta de lo que estaba pasando, que lo estaban traicionando, lo estaban estafando, y eso lo impulsa a llevar el caso al personaje de Martin Sheen. A través de la historia, hemos visto películas en las que hay casos que tienen un trasfondo, que en realidad han ocurrido. Recientemente la de Mark Ruffalo y también vimos a Julia Roberts en lo mismo. ¿Cómo ha sido para ti asumir un film que cuenta una historia como esta, que es tan importante y oportuna? Es una gran responsabilidad. También siento que es un privilegio tener la oportunidad de contar estas historias, que son importantes. Creo que lo hacemos como artistas creativos, en cualquier disciplina en la que nos encontremos, es llevar estas cosas al público en general, por el bien de la conciencia, y hacerlo de una manera entretenida y atractiva. La responsabilidad, por supuesto, es que no creamos en esa frase horrible que ahora está en la lengua de todos, la de fake news, que no cambiemos los hechos para proteger la ficción, por así decirlo. Creo que esta historia sobrevive en la película. Y como cineastas, debes tener mucho cuidado al contar la verdad tal y como es. Puedes embellecerla, pero eso viene solo con las caracterizaciones de la gente en esta película. Creo que las caracterizaciones son maravillosas. Hay una gran variedad de personajes extraños, lo que hace la película entretenida. No, no. Las corporaciones son castigadas eventualmente, tarde o temprano, y a veces eso no ocurre. E historias como esta se convierten en películas. Quiero saber si piensas que entre más películas existan sobre el tema, menor se hace este ciclo constante y repetitivo de corporaciones aprovechándose de las personas. Eso esperamos. Eso espero yo. Creo que tienes que seguir tocando esas puertas. Tienes que seguir derribando esas barreras. Tienes que seguir hablando de eso. Y siempre el cine y la literatura dramática lo han hecho a menudo. Y la pintura y la poesía obviamente hablan de esas cosas. Pero estoy de acuerdo contigo con lo que infieres en tu pregunta. Y sí, deberíamos seguir contando estas historias porque no le conviene ni a los corruptos ni a las corporaciones contar sus historias. No van a salir a confesar y decir, sí, hacemos esto, pero ganamos mucho dinero haciéndolo. Y eso está bien. Y mire a todos los accionistas que tienen una parte del pastel. Estamos proporcionando la economía y bla, bla, bla. Si sus acciones son en última instancia perjudiciales para el sustento y medio ambiente de las personas, entonces se debe decir la verdad. La verdad debe salir a la luz. Gracias, David, por tu tiempo. Es un placer hablar contigo. Gracias, Alfonso, por tus preguntas. ¡Cuídate! Desde Nueva York, soy Alfonso Díaz y esto fue Celebrities en Flash Fashion. No van a poder salir de esto.